Continuando con esta saga de tres vídeos tenemos ahora las inversiones de riesgo medio. Como primera opción tenemos a la tecnología. Cuando hablamos de tecnología posiblemente pensamos en las grandes tecnológicas, las cuales han perdido casi 4 billones de dólares de capitalización de mercado en este año. Ahora las compañías Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Netflix han pasado de representar el 22% a sólo el 18% de todo el S&P 500. La historia nos demuestra que es muy difícil que las empresas líderes después de representar un peso importante en el S&P 500 mantengan su liderazgo. Empresas como Microsoft, Cisco, General Electric e Intel representaban el 16% del S&P 500 en los años 2000 pero ahora solamente representan el 6%. Actualmente Apple, Microsoft, Amazon y Google representan menos del 18% del S&P 500. Sin embargo hay fuertes razones para pensar que eso aún no va a cambiar. En esta primera opción nos vamos a enfocar en dos tendencias tecnológicas que podrían tener mayor fuerza para el año 2023 y el futuro. Número 1, los servicios en la nube. Recientemente el Pentágono ha optado por diversificar sus proveedores de servicios en la nube para uso militar con contratos por un importe de 9 mil millones de dólares que han sido adjudicados a las compañías Microsoft, Amazon, Google y Oracle. Y además recientemente varias compañías cloud han reportado unos beneficios por acción que han superado las estimaciones de los analistas. Como alternativa tienen los siguientes ETFs. Número 2, semiconductores. Estados Unidos y su ley de chips que busca declararle la guerra a China es un punto importante a considerar. Serán 52 mil millones de dólares que se piensan destinar a impulsar el desarrollo de semiconductores en los Estados Unidos. Recientemente también la gigante taiwanesa de semiconductores ha anunciado que va a triplicar la inversión de su planta en Arizona a un monto que asciende a 40 mil millones de dólares. Una de las mayores inversiones extranjeras en los Estados Unidos. Biden ha elogiado el proyecto diciendo Europa también está haciendo lo propio, pero todo se va a centrar finalmente en ASML, la empresa más grande que fabrica las máquinas que crean los chips, y las posibles nuevas restricciones por parte de los Países Bajos y la venta de equipos de fabricación de chips a China. Sin duda los semiconductores tendrán aún mucho movimiento. Si quieres reducir el riesgo tienes el siguiente ETF. Aquí tienen las compañías tecnológicas que tienen el mayor número de calificación de compra por los analistas. Y también una lista de algunas compañías relacionadas a la tecnología que tienen unos excelentes márgenes operativos. Y antes de continuar quiero hacer recordar que la subida de tipos de interés en los Estados Unidos aún no ha terminado. El mercado espera que la subida de tipos de interés continúe hasta al menos el segundo semestre del 2023. Y además históricamente las caídas de mercado han iniciado cuando la Reserva Federal hace el pivot, cuando cambia su política monetaria y la hace más laxa, cuando relaja la subida de tipos de interés. Por lo tanto las alternativas que hemos visto hasta el momento en esta saga, las cuales en su mayoría se enfocan en los Estados Unidos, pueden estar sujetas a este cambio. En el peor escenario posible, si aún no hemos visto el suelo del mercado y este se da en algún momento del 2023, lo mejor que podemos hacer si llega esta caída es simplemente comprar compañías de excelente calidad, compañías con excelentes ventajas competitivas y que tengan un flujo de caja seguro incluso en los peores momentos. Y aquí algunos ejemplos de este tipo de compañías. Costco, Equifax, 3M, Adobe, Microsoft, CM Group y Moody's, entre muchas otras. Como segunda opción en este grupo de inversión de medio riesgo tenemos al cobre. Según la Agencia Internacional de Energía, el cobre es el material más usado por las principales tecnologías de energía limpia. El cobre también será el mineral que se verá más beneficiado por la transición energética, ya que para los volúmenes requeridos en los próximos años será el mineral con los mayores ingresos. Además, las reservas de cobre están casi agotadas a nivel mundial y es así como estaríamos empezando el 2023. Y según el S&P Global, el déficit mundial de cobre podría alcanzar niveles récord para el año 2035. En el escenario de suministros ambicioso habría un déficit de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre y en el escenario con un suministro de cobre difícil, el peor escenario, habría un déficit de 9.9 millones de toneladas métricas. El único ETF que tenemos disponible para empresas mineras de cobre es el siguiente. Como tercera opción tenemos al litio. El litio no es el mineral que más se requiere en un vehículo eléctrico, pero sin dudas es uno de los más importantes. Según la Agencia Internacional de Energía, en el mejor escenario posible la venta de vehículos eléctricos para el año 2040 aumentará en 25 veces y además la demanda de litio en el mejor escenario posible tendría un impulso meteórico. Otro dato interesante es en el mercado de las baterías de litio, el cual se espera que crezca a un cagar del 18.5% del año 2022 al año 2030. Y según GMO Research, la demanda proyectada de litio por Tesla para el año 2030 será de aproximadamente 2 millones de toneladas métricas. Como alternativa tienen los siguientes ETFs. Revisar esta lista ya que las compañías que componen estos ETFs difieren bastante. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. Si tienes alguna otra alternativa de inversión interesante déjalo en los comentarios. Gracias y que tengas excelentes inversiones.